El presidente Danilo Medina El presidente Danilo Medina El presidente Danilo Medina Enhorabuena, enhorabuena No había de esperarse más De nuestro señor presidente Danilo Medina Que siempre O siempre no, todos los fines de semana Específicamente los domingos Anda visitando todos los campos De la República Dominicana Diciéndole yo estoy aquí Porque ustedes no pueden ir donde mí Y yo vine a traerle soluciones Esa es una decisión O ese proyecto es para mí uno de los proyectos Más responsable y que más resultados Ha dado en la sociedad Dominicana O del gobierno principalmente De manera que mis felicitaciones Por ese gran proyecto, señor presidente Adelante, doctor Soriano Muchas gracias, doctor Paulino Un minuto tiene Un minuto, ofrezco Puerto Plata Obtuvo lo que no esperaba La visita sorpresa desde luego Y también algo muy importante Ya se hicieron los arreglos Y todos los trámites de lugar Para que las ruinas de la Isabela Pasen a ser un patrimonio mundial Eso está en camino ya El ministro de cultura Ya firmó Los documentos necesarios Para que eso camine Hacia la UNESCO Que es la entidad Que se ocupa De esos asuntos Y tendremos dentro de pronto Que las ruinas de la Isabela Ahí donde comenzaron a hacer Un fortín y no terminaron Ahí están los bloques todavía Se convierta en un En un sitio De interés mundial Ahí cerquita De donde desemboca El río Baja Bonico Ahí está la Isabela Que se puede ver Desde el río Y eso va a ser Un acontecimiento Como ya lo fue El asunto De crear un puerto Para cruceros Y la construcción Del próximo Que es Que comienza este año En el mismo puerto Vídeo de Puerto Plata Hacen de Puerto Plata Perdón La La cacofonía Hacen de Puerto Plata Un lugar Que va En muy Buen camino Atención A la siembra Del cacao De Puerto Plata Vamos a industrializar Ese cacao Y vamos a hacer chocolate Vamos a convertir Con los suizos Con los norteamericanos Que son los que hacen El mejor El chocolate suizo De aquí Claro Con el cacao orgánico Dominicano Vamos a la pausa Cuando regresemos Con Esteban Inver Con los deportes En Al Punto Con los suizos Con los suizos De aquí Con los suizos